La Unión Eléctrica estima una afectación de 1.440 MW para el horario pico nocturno de este martes. Para conocer más detalles compartimos un fragmento de las declaraciones del director técnico de esa entidad, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, al periodista Bernardo Espinosa en la revista Buenos Días. Para el día de hoy la condición que tenemos es que incluso vamos a tener un poco más de afectación respecto al día de ayer. Estamos hablando de 1.440 MW, una afectación bien elevada. Tenemos 1.980 MW disponibles para la máxima demanda y 3.350 MW de máxima demanda pronosticada. Ahí incluso llegó a 3.400 MW la demanda en la hora de la máxima demanda del sistema y en la mínima casi 2.700 MW de demanda. Quiere decir que las demandas están siendo bien elevadas a todas horas del día, incluida la madrugada. Y eso por supuesto también hace que con la baja disponibilidad que tenemos en la generación se incrementen las afectaciones al servicio. En el día de hoy tenemos fuera de servicio 3 unidades en avería. Hace un rato por la mañana salió la unidad número 8 de la termoeléctrica de Mariel por avería. Teníamos la unidad número 6 de esa propia termoeléctrica y la unidad número 5 de la termoeléctrica de 3 máquinas que tenemos en avería. La unidad número 5 RNT por la mañana, hasta mañana tarde debe estar haciendo ya la prueba hidráulica, pero depende del resultado que tengamos en esa prueba hidráulica, que la máquina se incorpore al sistema. No la estamos considerando, pero bueno, de salir bien esa prueba hidráulica la unidad pudiera incorporar ese sistema. No estamos considerando la máxima demanda, al igual que la termoeléctrica de la unidad número 6 de Mariel, que ya se va a trabajar en la mañana ahora, después hay que hacer prueba hidráulica y después, si los resultados van positivos, incorporarse estas dos unidades, aunque pueden ser que estén finales de la noche, madrugada básicamente, en servicio, para el día de hoy no va a ser posible que se incorporen al sistema. Y bueno, la máquina, la unidad número 8 de Mariel, que salió hace un momentico, quiere decir que para hoy no va a estar en servicio, tiene que estar en proceso de enfriamiento en estos momentos.